¡Gracias, Movistar! Acá seguimos el bloque. Es que el bloque de rebasa es una cosa de locos en este arranque. Lo gana 6 a 7, a 1 y al equipo de Martín. Sí, el crecimiento con el tiempo del bloque. Mira, ahí llega Emilia a cubrir la... A ver cómo sale Chirco, el esportivo italiano. Bueno, Kiara, Elena, ahí está Johansson, ahí está Leslie Johansson y punto. Hace rato que no le daban balón a Leslie Johansson. Bueno, recién ha tenido una rotación arriba y aprovechando ahí la coja, yo decía que iba a haber un duelo de centrales, vamos a ver cómo nos va. Se levanta la ejemplo imparcial. Sí, 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 se notó, se notó. Aquí viene el saque de Bruna Márquez. La pelota arriba de Lucía Magallones para que le pegue por 4. Otro, Kere Mendoza, balón de arriba. El zaguero de la guerrera Sandra Hostos. Aquí está otra vez el ataque por 2 de Nicole Da Silva. Y todavía no, Elena. Bruna Márquez. Y todavía no, otra vez Lucía Magallanes. Pegó Mari Carmen Guerrero, punto. Es punto para rebasa que sube a 21. El barco se va, se aleja. Se pierde en el horizonte. Diferencia del partido de hoy con los dos partidos que tuvimos ayer. Que creo que el rendimiento de los equipos, bueno, por diferentes circunstancias. No solamente... Extraño de pelo largo. Ese no eres tú, Márquez. Aquí viene el servicio. Y esa la ha cantado Castañeto el fin de semana de todas maneras. Aquí va, la pasó Lucía Magallanes. Sandra, Elena. La chama. Todavía no. Elena Canivekova. El ataque de la guerrera Sandra Hostos. Está respondiendo rebasa Costa otra vez. Lucía con los carnicol. Bruna Márquez. Pelote en la net. Y todavía no va a pasarla nomás. En uno. Bien. El rayo que era Vicente. La coja de milagros. Ahí está la chama. Es punto para Chirco. No se molestó la chama. Bonito punto, bonito punto. Me podría quedar con esos puntos. Debe de haber más. Cansa con siete puntos. Rebasa con seis. Y Deportivo Alianza no ha logrado sumar. Aquí va Lucía Magallanes. A colocar Nicol da Silva. Bien. Buena bola de Nicol. Es punto. Para rebasa Costa. Que ahora tiene nueve. Los tres partidos de Debe porque ha jugado. Los ha perdido por tres a cero. Aquí va a sacar Leslie Johansson. Está respondiendo ahora Lucía Magallanes. Para que le pegue por cuatro. Vanitza Yaro. La respuesta en uno de Quiera Vicente. A pasarla. Ahora más la guerrera Sandra Osto. ¿A qué le vas a armar Lucía? A Anitza. La armó Mari Carmen. Que pasó como Pedro en su casa. Es punto. Para rebasa Costa. No se acomodan a las bolas de Cristina. Porque ha habido dos bolas que ha armado Cristina sobre las puntas. Y no pegaron. La pasó de antebrazo. Ahora la definición rápida de Lucía. Con la corta atrás. Todo el encuentro. Nayeli Yabar. Número 17. Ingresó por Danitza Yaro. Que ha hecho un buen partido hasta ahora Danitza Yaro. Ya está en la cancha Nayeli Yabar. Bloque. Punto. Es que es el bloque de Núñez de Oliveira. Es impasable. ¿Me la pueden anotar, por favor? Listo. La jugaba el partido. Me encantó. Me encantó por el esfuerzo que hizo para llegar. Que también a veces las centrales tiramos la toalla y ya no hizo el esfuerzo. Y ahí sobre la diagonal. Hoy día Bruna no ha sido, no ha estado tampoco en su mejor momento. Bruna Neri. ¡Suscríbete al canal!